Vamos a ir despidiéndonos, nos falta otro tema, lo cantaremos y lo bailaremos junto con Andrés Malquipa y su grupo, se supone. Bueno, este tema lo quiero dedicar especialmente a las familias del coro rociero Arco Jerez. Entonces, esas que están siempre a la espalda, que están aguantándonos nuestra falta de estar en casa, muchas veces los padres quedándose con los niños, dándoles de cenar, mientras las madres de este coro están cantando, perdiendo entre comillas, que nunca se pierde ese tiempo, con todo el cariño del mundo, a las familias que tenemos detrás, que son las que realmente han soportado la falta nuestra de estar en casa y con todo el cariño nos han dado apoyo y nos han dicho que sigamos para adelante. María Ángeles, te quiero con toda mi alma. Bueno, vamos allá. En las dunas de Doñana Hay un trocito de cielo que me va a quitar el sentido. Hay un trocito de cielo que me va a quitar el sentido. En las dunas de Doña, dueña del corazón mío, calla de mar de la caña. Hay un trocito de cielo que me va a quitar el sentido. Bregando con la marea Y esa barquilla que te viene Bregando con la marea Y anda buscando un camino, camino de piedra negra, de esa barquilla que viene de mares, ahí bregando con la marea. Pásico del aire, borró en la arena, la huella que tú querés, no se la lleva, no se la lleva a mares, no se la lleva a tu pasico del aire, borró en la arena. Pásico del aire, borró en la arena. Pásico del aire, borró en la arena, la huella que viene de mares, no se la lleva a la arena. Pásico del aire, borró en la arena. Pero hay algunos miembros del coro y alguna madre que está por ahí debajo que se le va a caer alguna lagrimilla. Con el abrazo del coro Arco Jerez, hasta siempre y hasta otro momento, muchísimas gracias por vuestro silencio, muchas gracias por vuestra implicación. Y muchísimas gracias por estar ahí, por haber contribuido a colaborar con esta causa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Mira que yo me celo, mira que yo me celo, mira que yo me celo. Ay, con el nai, 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 no, ay, con el nai, que no. Para más una, una y dos, que no, que verde el limón, que hace miedo. Con el nai, 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 no, ay, con el nai, que no. Con el nai, 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 no, ay, con el nai, que no. Tú tienes una manía, tú tienes una manía, tú tienes una manía. Ay, con el nai, 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 no, ay, con el nai, que no. Que casi todos los días, que casi todos los días, que casi todos los días. ¡Ay, polenay, nay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! A la maduna, luna y dos, que no, que verde el limón que ha semido ¡Polenay, nay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Polenay, nay, 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 no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Que no te vayas sola! ¡Que no te vayas sola! ¡Ay, polenay, nay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Y la que ya no es hora! ¡Y la que ya no es hora! ¡Ay, polenay, nay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Polenay, nay, nay, no! ¡A la maduna, luna y dos, que no, que verde el limón que ha semido ¡Polenay, nay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Vamos, la última rápida! ¡Vamos a tirarla! ¡Vamos, la gitana! ¡Que con el aire, aire, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡No se lo digas al aire! 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 ¡Ay, polenay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Vamos, la gitana! ¡A la maduna, luna y dos, que no! ¡Que verde el limón que ha semido! ¡Polenay, nay, nay, no! ¡Ay, polenay, que no! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ese aplauso para esta niña que hace muchos años que no baila! ¡Este aplauso para ella! ¡Gracias! ¡Arco, Jerez! ¡Ana! ¡Este recoge el hortero para ti, madre! Tú mirando las cámaras, pariente, mirando las cámaras. Bueno, las chiquillas estas del grupo quieren lo que quieren, agradecerte algo. Creo que hay una de ellas que no sé dónde está exactamente y tiene algún obsequio para vosotros. La gente del coro tampoco se mueve. ¿Quién es quien tiene algo? ¿Dónde está? Ven acá, corazón. Ay, madre, soy más grande que yo. No te vayas de aquí, que ellos quieren agradecerte, quieren lo que... Vamos, ¿qué es lo que queréis? En nombre de las alumnas de la Escuela de Baile Los Aleos, me gustaría dar las gracias a todos los aquí presentes por acudir a este festival y colaborar con esta cofradía. A nosotras nos gustaría hacer un par de agradecimientos también. Creemos que es necesario y más aún en los tiempos que corren. En primer lugar, nos queremos dirigirle a la persona culpable de que hoy estemos nosotras aquí bailando y colaborando. Alguien que desde el primer día sabía que comenzaba a dar clases a gente que le gustaba el mundo del flamenco y todo lo que le rodea, pero que no habían bailado nunca la mayoría. A gente con ganas de aprender y de absorber todo lo que él quisiera enseñarnos, pero que también tiene sus limitaciones. A gente que desde el primer día valora, admira y respeta su trabajo, su esfuerzo y dedicación a su profesión y a nosotras. En este día nos gustaría darles las gracias a esta persona por varias cosas. Por ser como eres, que con eso se nace. Por tu humildad y paciencia. Por su alegría y su entrega con nosotras. Por ser un gran profesional y hacernos comprender poco a poco el sentido de cada paso que bailamos y cada gesto que hacemos. Por todo aquello, hoy queremos entregarle este regalo que aunque sea un detalle, él sabe que van dentro muchos corazones que lo quieren y los miran. Para nuestro flamenco favorito, Andrés Malpica. ¡Aplausos! 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 ¿Puedo poner los días? ¡Ya se lo pongo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! 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 En segundo y último lugar, queremos también dirigirnos a otra persona que humanamente no tiene precio. Es una persona que ha estado al lado de cada una de nosotras, tanto para reírse como para poner el hombro cuando ha hecho falta algo de consuelo. Nos ha animado, nos ha apoyado, nos ha ayudado en todo lo que conlleva organizar una actuación para un festival. Se ha encargado de cada una de nosotras como si de nuestra propia madre se tratase. Aún teniendo días malos, que todo el mundo los tiene en alguna ocasión, siempre ha tenido un gesto cariñoso, una sonrisa, un abrazo, un beso para cada una de nosotras. En resumen, una pieza clave en la gran familia que hemos formado en la escuela. Por todo ello, nos gustaría entregarle este ramo de flores a una persona que desde abril han salido unas 40 hijas más. Este ramo para nuestra mami, Mari Carmen. ¡Qué emocionante! Gracias, el niño. Bueno, lo fuiste, lo fuiste, lo fuiste. Andrés Malpiga, gracias a los jaleos. Coro Real, no os vayáis todavía al Arco Jerez, que todavía queda un poquito más. Y tú tampoco te puedes ir, porque también la cofradía, sabes que como siempre, con todos los artistas, tiene un obsequio sencillo, pero lleno de amistad y de cariño. Salva también lo va a entregar en esta ocasión, el recuerdo, con una bonita imagen. Sí, del Arco Jerez, pero qué bonito. Ahí está, gracias. Andrés Malpiga, un artista, paisano, gente con sentimiento y con ganas de enseñar, de transmitir lo que uno sabe. Y eso es muy importante. A ver, alguien del Coro Arco Jerez, también tiene que estar con nosotros. El de más edad, Ramón, el de menos, el más guapo, el más alto, la de la flow más bonita. A ver, emoción, ¿quién saldrá? A ver, la bailadora, no ves tú, al final sí. Por aquí, la cofradía, que te va a hacer entrega también de este sencillo, pero emotivo. Ahí está, los jaleos, Arco Jerez y ahora un descanso. Sí, señor, gracias a todos. ...de cenar, mientras las madres de este coro están cantando, perdiendo entre comillas, que nunca se pierde ese tiempo, con todo el cariño del mundo, a las familias que tenemos detrás, que son las que realmente han soportado la... Vamos a ir despidiéndonos, nos falta otro tema. Lo cantaremos y lo bailaremos junto con Andrés Malpiga y su grupo, se supone. Bueno, este tema... ...en las dunas de Doña Ana... ...lo quiero dedicar especialmente a las familias del coro rociero Arco Jerez. Esas que están siempre a la espalda, que están aguantándonos nuestras faltas de estar en casa. Muchas veces los padres quedándose con los niños, dando la falta nuestra de estar en casa y con todo el cariño nos han dado apoyo y nos han dicho que sigamos para adelante. María Ángeles, te quiero con toda mi alma. Bueno, vamos allá.